El cobrador Lo que dijo Donde uno esperaba Básicamente que el cobrador se defendiera De esa campaña sucia Que se le ha estado montando Desde diferentes litorales Y hablamos Aquí detallamos el afer El caso Daniel Cántara Que sin querer queriendo Lo acusó Le tiró ahí un expediente Que supuestamente él tenía Una supuesta acusación Y nosotros buscábamos Y realmente no tenía nada importante Siquiera a nivel penal Roque Espaillat Pero que él dijo ayer Bueno Después de explicar Una serie de cosas De por qué él está aspirando Y por qué le temen Pues Vamos al pollo del arroz con pollo No habló de ese tema que uno esperaba Sin embargo Dijo Que desde el partido Esperanza Democrática Donde tiene ahora sus aspiraciones Él Está siendo traicionado Por importantes dirigentes De la organización Que están retrasando Lo más posible La entrega de verdad De logística A los delegados Digo logística Del sentido No del oficioso Sino del oficial Le están Las acreditaciones Todo ese tipo de cosas La han estado retrasando Y También Y esto si es una Es algo grave Él dice que han estado Llamando A esos delegados Instruyéndoles lo siguiente Voten Voten Por Luis Abinader Como presidente Obviamente Y por los legisladores Ahí si pueden hacerlo Por los Los candidatos De nosotros O sea Vendiendo 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 A el cobrador Y él dice Que tiene pruebas Documentales Que tiene Pruebas De todo tipo Ojalá El cobrador La pueda suministrar Dice En ese En ese discurso Que no está Exento De todo esto Ramfis Domínguez Trujillo Lo dijo así Lo dijo Que él está Conteste De lo que está pasando Wow Un absurdo Derroque estratégico De eso Ahí no tuvo asesor Una loquera De él Un poquito y poco Una loquera Claro Porque tú estás Quemando las naves En la red de final Si tú estás Marcando las encuestas Y supuestamente Es verdad Tú no puedes Tirar ahora Eso por la Por la borda Porque tú lo que Estás desencantando La gente Que te está apoyando Que te vaya A votar por ti Pareciera Que te estás Poniendo adelante Tú le estás Haciendo el juego A lo que te están Traicionando Pareciera Que te estás Poniendo adelante Como la encuesta Te marcando Y ya te traicionaron Dice bueno Si saco 0.3 0.2 Fue porque me traicionaron Entonces él Con ese discurso Está desmotivando A la gente Que estaba diciendo En las encuestas Que sale marcando 2.0 Que va a votar por él O sea Eso Ventílalo Después que pasen Las elecciones Documenta tus evidencias Dilo después No antes Porque tú no estás Haciendo el juego Él mismo está Desconvocando A la militancia Y a la gente Que cree en el proyecto Del cobrador O sea Él no tuvo tacto Actuó por emoción Y es un error político No pero la gente No pero la gente Que cree en el proyecto Del cobrador Los que creen En el proyecto Del cobrador Yo creo que Más Es reforzando su conducta Porque Claro Si tú me dices Los que creen En el proyecto De Ramfi Bueno Ok Es porque están unidos Pero de cara Al cobrador Para mí Esto es coherente Con su personalidad Y con lo que Ha vendido O sea Decir la verdad Por encima De estrategias Porque él mismo Lo ha dicho aquí Ser honesto A mí eso Estratégicamente Me parece bien No no Pero que Pero que él Lo diga después No quiere decir Que no iba a ser No iba a ser honesto Lo que está diciendo Que es lo que está Desmotivando a la gente Que vaya a votar por él A la gente Que está trabajando por él Y al que no le ve Llegado eso O que le ve Llegado por un rumor Ya lo está oficializando Bueno Él está diciendo Que él es un general Sin tropa Él mismo lo dijo En el discurso Que él es un general Sin tropa Y que él se dirige Bueno Esto es un sentido Esto es un sentido figurado Pero él se dirige Rumbo al matadero Claro Matadero electoral Mario ¿Qué otra forma Había de contrarrestar eso? De si le están comprando A la gente ¿Qué otra forma Tiene de contrarrestar esto? Me parece honesto Que lo diga antes De las elecciones Me parece honesto Eso Yo no tengo problema Yo no siento que no soy honesto Yo siento que es poco estratégico Porque honesto Evidentemente El tema es que El tema es que Si tú dejas eso Para después Pues te está sumando A la clase opositora Que siempre Dice la cosa Muchas veces Por estrategia Solamente Por aprovechamiento Solamente De su grupo De su clase Y el cobrador No está cimentando Su base de apoyo En los esquemas Tradicionales Eso es lo que Él está procurando hacer Recuerda que nosotros Le preguntamos aquí ¿Tú estás Supeditado Al partido? No Su proyecto Es personal Y de hecho En su discurso Él dijo Que Todo comienza Porque su movimiento Rescate democrático No fue reconocido Entonces Te está buscando Casa Pasó Pasó con el partido Social Cristiano Creo que se llama Que le dio Refugio ahí De alguna manera Pero El partido Cuadra Creo que fue Con Leónel Fernández Y me parece Con el PLD También Las diputaciones Algo así Y él dijo No Yo no creo En esta clase Partidaria Se fue Pasó Lo de Ramfi Que bien sabemos Que tiene su impedimento Y encontró Espacio ahí Quizás Ramfi Pensó Que el cobrador Le iba a salir Un candidato Títere Con el cual Él podía hacer Negocio Yo creo Que es eso Al final del día Tú sabes Que yo veo Dos cosas ahí Primero Si ese fue El pensamiento De Ramfi También fue una tontería Porque a lo que Le convenía Era Que Roque Sacara esa votación En su partido Porque aunque Roque Se fuera del partido Después Eso quedaba Asentado En su partido O sea Que Esa forma Si él lo pensó Así Un error De él Ahora bien Que Que pasa con Roque Y yo si le creo El hecho De que él Este diciendo Que eso viene Directamente Del gobierno Y de Luis Porque Porque El crecimiento De Roque No es De las estructuras Tradicionales Esa manifestación De apoyo Que tiene Roque Para allá No es De la gente Habitual Que apoya O al PRM O al PLD O a la fuerza Del pueblo O al partido Reformista Es fuera De ahí Prácticamente Del mismo sector Que apoya Tradicionalmente A Guillermo Moreno Por ejemplo Y mira todo lo que vale Para el presidente Propositivamente Guillermo Que se alió Que se alió Al gobierno Imagínate lo que Significa Roque Que viene Con una Potencialidad Electoral Como Guillermo En su mejor Momento Pero en contra Ese crecimiento Que tiene Roque Para allá Le cuesta Al presidente No le cuesta Al sistema De partido Tradicional Si no a esa Población Que es la que Le da Ese extra A los candidatos Presidenciales Que lo ponen O los quitan Esa masa silente Roque se alimenta De ahí Y cada vez que Roque Sube medio por ciento Un uno por ciento Se marca dos o tres El presidente lo que ve Conchale Ese dos o tres Lo tuviera yo Porque esa gente Que al final Va a votar Y que no está decidida Por ningún partido Del sistema Más fácil se va Con el presidente Por una reelección O el que está ganando ¿Me entiendes? O sea Por eso Yo pienso Que sí que es cierto O sea Yo le creo a Roque Cuando habla De que Es evidente Que eso viene De parte del gobierno Del sector De Luis Para frenar A Roque Para allá Ahora Con el tema De Ranfi El tema de Ranfi Habría que ver Que le prometieron A Ranfi Si le prometieron Que para este Cuatrenio que viene Lo iban a dejar Bueno Ven Ranfi Tranquilo Que el país Lo controlamos nosotros La junta La controlo yo Y tú vas a poder Apirar en el 28 En tu partido Yo no sé A partir de ahora No me sorprendería Ver a Ranfi O sea A nadie va a sorprender A Ranfi Haciendo campaña Como que va a presidente La gente le cree Sabiendo que él no puede Ahora No me sorprendería Que para el 28 Lo acepte la junta Yo Yo creo que Yo creo que ya Se le hizo tarde A Ranfi Esa Esa base de apoyo De descontento La ha canalizado El cobrador Creo que Lo ha Lo ha canalizado Muy bien Y Y Ranfi No es ya La No es la respuesta De hecho Queda en evidencia Nueva vez Recordemos señores Que en el año 2020 Para las elecciones 2020 Él tenía un grupo También en la diáspora Y Y Y hasta Ese movimiento Dinero Le 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 Endosó A su campaña Y él decía Que iba como Candidato Sabiendo bien El impedimento Que tenía Y creo que A esta demanda Se Llegaron a Interponer Dame mi cuarto Para atrás Me sentí Timado por ti Recordemos eso Entonces Entonces si pasa esto que ha dicho Roque Espaillat de que él ha sido conteste a esta traición a lo interno del partido de Ramfis, pues si el río suena es porque agua trae. Y yo creo que el cobrador ha acumulado todas esas simpatías de la gente disidente, de la gente que no se siente identificada con ninguno de los partidos del sistema, de la gente que entiende que todos son más de lo mismo, que al momento de hacer oposición es una oposición muy calculada, muy cosmética. Bueno, también lo que sorprende también un poco, yo creo que Roque Espaillat debió referirse a la acusación que le hicieron, debió aclarar eso, porque yo pienso que sí, que fue una mentira, una calumnia, pero... ¿El qué? No, no, no. No, no, es una campaña sucia, estamos claros. No, pero no fue mentira, o sea, él tuvo la situación. No, no, hay documentos para acá. Él tuvo la situación y él lo admitió inclusive a Roque Espaillat. ¿Él lo admitió? Sí, en su momento, que él tuvo, él habló en su momento, eso no fue una situación familiar interna que él tuvo, que eso no trascendió más de ahí, de la acusación. No, no, pero eso es grave. Ahora, no, porque imagínate tú una situación familiar, ¿verdad? Que la mujer tuya enojada contigo te puso una situación, y después eso no trascendió, ni siquiera fue admitido, después que se recibió, ni siquiera fue procesado ese caso, porque fue una situación familiar. Y terminó ahí. En ese momento, lo que data la documentación que me enviaron, es que eso se resolvió ahí, que no trascendió, no se procesó. Fue una situación personal. Traer eso ahora, de años después, una cosa que ni siquiera trascendió, es una campaña sucia para joderlo a él. A Teresa Salazar lo da por bueno y válido. ¿Eh? Es lo que te digo. Oye, estaba hablando de eso. Sí, porque el caso se dio. Ya habla de ese tema. O sea, la querella se dio. Lo que te digo es que eso no se procesó legalmente, porque eso se trabajó, se consensuó, porque fue un tema familiar. Bueno, pero es que a mí lo que me preocupa no es que no se haya procesado. A mí lo que me preocupa es que si fue verdad o no el hecho. Y creo que el cobrador que ha suscitado tanta simpatía... El hecho, no, el hecho... Pero si no se procesó... Hermano, escúcheme. Si no se procesó, eso pudo haber sido porque el hecho fue mentira... Eso es. ¿O hubo un acuerdo de no procesarlo? No, no, ¿y qué madre va a tener un acuerdo de que a su hijo no le hagan eso? Es un absurdo. ¿Qué madre? No, mentira. ¿Te digo una madre ahora mismo? Mentira, mentira. ¿Te digo una madre de uno que está preso en 20 años? Mentira. No, exactamente. Y tampoco fue así. Óyeme. Lo que te digo es, eso pasó por una situación familiar. Y cuando se dilucidó en la fiscalía, hay fiscalía inclusive barriales para eso, se vio que era un tema personal entre la pareja y le dio por ahí. Entonces, cuando eso se trabajó ahí, que ni se procesó. Cuando se buscaron evidencias, no, eso no pasó. Y se quedó ahí. Ahora la querella está. Se la sacan ahora 10 años después para joderla porque el tipo está marcando dos puntos. Señores, ¿ustedes saben cómo es la política dominicana? Ahí están sacando videos de gente que están apirando a regidores, diputados, de que hacen que en el 2015 que se robó una gallina, no me jodó a mí. No le van a sacar eso al cobrador que está apirando al presidente y marcando puntos. Por Dios, vamos a ser más inteligentes. Es una campaña sucia. Es una campaña sucia de un hecho que se quiere yo, pero que no trascendió porque no se procesó. Y si no se procesó porque no fue verdad, punto. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros de eso. Bien, eso lo puede decir el cobrador, perfectamente. ¿Para qué? Para alimentar el morbo, porque para eso. Para joder, porque hay gente que tú lo oyes. El diablo. No, pero que no pasó. Y se pone la deduja que tú tienes. Coño, po. Y si era verdad o si era mentir. Entonces, ya, causa el efecto. Él hizo lo correcto. Bola negra con eso, que eso no tiene trascendencia. Eso no es lo correcto, Mario Herrera. Eso es lo correcto en una república vanadera como esta. No, yo digo no, pero que escúcheme no. Lo correcto es decir, aclarar y hasta demandar, si tiene que demandar a ese periodista. Decir que no. ¿A quién? ¿A Daniel Cáncer? Bueno, lo que sea. Lo correcto es decirlo y aclarar. Decirlo en una campaña sucia. Porque es que este señor está aspirando a la presidencia de la república. Una república bananera. Un crimen en este país. No, no, no hablo nada. No hablo nada. ¿Con el qué? Mi hermano, pero que eso se cubrió por todos los medios. Y eso está ahí. Y Daniel Cáncer lo sabe. Y si tú, a ti te mandan, tú no eres periodista, a ti te mandan esa información. ¿Qué se cubrió en cuáles medios? Y lo mínimo que tú vas a hacer. ¿En cuáles medios salió eso? ¿Eso salió ahora? No, ahora. No, eso salió no aquí. Pero en ese entonces, porque estamos hablando de hace más de 10 años. Eso trascendió. ¿Y quién era el error que estaba aspirando a la presidencia hace 10 años? No sé, me pareció un poco incoherente ahí. Y mira, que el error que se lo doy cuando tengo que dárselo. Pero ahí me pareció incoherente con su personalidad. Mira lo que él hace. Él dice, mira, Ramfi Trujillo también puede estar en este boicot. Tú dices, estratégicamente eso no es correcto. ¿No? Yo te digo, no. Es que el pana no es un asunto de estrategia. Es que el pana es honesto y es sincero. Y eso es lo que necesitamos. Ahora, entonces, con una acusación tan grave así, donde él tiene toda la verdad consigo, ¿por qué no utilizarla y decir, no, señores, esto es una campaña sucia, eso no pasó, esto, y aclarar todo? ¿Por qué entonces ahí sí tiene que utilizar la estrategia vieja de la política y dejar la honestidad que nos ha ofrecido de lado? ¿Por qué? Me parece un error eso, ¿ah? Vamos, me parece un error. Y las campañas sucias están para debilitar en la última recta a estos individuos. Y él, el cobrador, es un oyente que se está dando a conocer ahora. Porque si tú me dices, por ejemplo, Leonel Fernández, lo acusan de eso mismo. Tú puedes decir, bueno, Leonel se puede dar el lujo de no mencionar eso, porque es obvio que es una calumnia. O un Peñagome en su tiempo. Bueno, el pueblo ya lo conoce más o menos, lo conoce a Peñagome, lo conoce a Leonel Fernández, pero el cobrador se está dando a conocer ahora. Y él tiene que cuidar su imagen, tiene que cuidarla y cuidarla muy bien. Debió hablar. Hace tu punto de vista. Yo creo que ya, el cobrador hizo lo que tenía que hacer. A mí me llamó mucho la atención esto de Ramfis, Domínguez. Pero, ¿qué debió hacer qué? ¿Quedarse callado con el tema? Hizo lo que tenía que hacer ya, Maracayo. Pero, claro. Hizo lo que tenía que hacer. Él le va a hacer el juego a los detractores. Mírame. Y yo he sido enfático y claro en eso. Yo sé que él no tiene posibilidades. Yo he visto los otros ahora. ¿Qué pasa con uno que cae? Es para allá. A quien le está retando es a Luis. A quien le está retando a Luis. Ese 2% es a Luis que se lo quita. No es a Leonel ni a Abel. Es a Luis que se lo quita. Porque es de un sector que no es tradicionalmente político. ¿Verdad? Y mira lo que Luis le dio a Guillermo. Para que se fuera. ¿Qué no le hubiese dado a Roque para allá? Para que se fuera con él. Entonces, a Roque negarse. Entonces, le están dando con la otra. Y esa campaña sucia. Y esa compra de delegados de Roque para allá. Yo se lo creo. Eso viene del partido de gobierno. Ahora bien. Ahora bien. Roque le falta obligatoriamente por lo nuevo que él es y por lo honesto que tú entiendes que él quiere llevar su imagen y su campaña. Le ha faltado tino político para capitalizar el desastre. Entonces, esa campaña sucia yo la hubiese capitalizado. Ahora, ahí se hubiese convertido en lo que tú detractas. ¿Verdad? En un político más. Porque lo más fácil del mundo era a la misma esposa que te mentira eso. Eso es una situación. Eso quedó ahí en el pasado. Y eso lo catapulta y jode a Daniel Cantarra. Tú lo que no sabes es cuando viene a ver si él intentó hacer eso. Tú lo que no sabes es que cuando le hicieron eso en ese entonces, era una vaina personal. Me dejaste ahora lo que hay detrás. Fácilmente tiran esa noticia, compran a lo involucrado para cuando él se le irá a desmentirlo, explotarlo otra vez ahí. Y traerle esos testigos en contra. Sí, es verdad. Tú me entiendes, o sea, tú no sabes porque es el poder que está detrás, mi hermano. Y cuando un tipo como Daniel Cantarra te da esa información así sabiendo lo que hay detrás, eso no viene y diga que un carajo va a la ver y le manda un correo. Ahí hay poder detrás. Porque el tipo está marcando un 2%. Él quizá, Roque, el cobrador, quizá, no ha dilucidado la magnitud de lo que significa que él esté marcando un 2% a nivel presidencial en la República Dominicana. Y por eso lo pongo en comparación con Guillermo Moreno. Miren a Guillermo Moreno, que tiene un presidente así, lambiéndole la arepa, cargándolo como una mochila, como candidato a senador, en la principal plaza electoral del país. Un tipo que marcó una vez un 2%. No llegó a 2%. Sí, 2.4 marcó. ¿2.4? Sí, pero en encuesta. En encuesta. Yo estaba pensando que marcó porque lo estoy comando con Roque Payá, que no ha sacado nada. Es lo que está marcando. No pasaba de uno. Marcó, por eso que me marcó. Marcó 2.4. En un momento. ¿Verdad? Y mire cómo tiene el presidente lambiéndole la arepa. Cargándolo como una mochila y como candidato a su congresual en la principal plaza. Imponiéndose a toda la dirigencia del partido número uno del país. Disculpa, Mario. Y Roque Payá está marcándole un 2. Disculpa, Mario, pero Abinader está cargando a Guillermo Moreno. No es porque él marcó una vez uno o marcó dos en la encuesta. Abinader lo está cargando porque tiene que cargar a cualquiera que hubiese puesto por Faride allí. Está cargando la candidata. Está cargando la plaza. Eso no es verdad. No sabe lo que está hablando. Ah, ok. Tú me dices a mí que si la candidata hubiese sido Faride, él hubiera tenido que cargarlo como cargando a Guillermo Moreno. Eso es falso. Sí, por eso la quitó. Si hubiese sido Pacheco, no tiene que cargarlo como Guillermo Moreno. Eso es falso. Por eso la quitó, para no cargarla. Si hubiese sido Gallo, no tiene que cargarlo como está cargando a Guillermo Moreno. Oye, que no. Él está cargando a Guillermo porque Guillermo no unifica la dirección del PRM. No te hagas el pendejo. ¿Y en Santo Domingo Este cómo cargó a Dio? Por verle el mismo problema. Bueno, no es por la figura. No es porque son amigos y porque él cree que Dio tiene el arrastre. O porque él cree que Guillermo Moreno tiene el arrastre. Él lo está cargando porque él fue el que impuso a Guillermo. Y si esa cosa se pierde que tiene el PRM, tiene que chupársela. Bien, porque él impuso a Guillermo. ¿Y por qué él impuso a Guillermo? Porque fue el de la idea de quitar a Faride de allí. ¿Pero por qué puso a Guillermo? Fue el de la idea. Faride no va. Que sí, que déjala. Que no va. Pero claro que estamos debatiendo eso. Faride no va. Fue su idea, su genial idea. ¿A quién ponemos? Él estaba buscando a David Collado. Él estaba buscando a David Collado. A cualquiera que él hubiese buscado. Lo iba a tener que cargar. Pero que eso es lo que estamos debatiendo, mi hermano. Yo lo estoy debatiendo. No, tú estás diciendo que él está valorando a Guillermo Moreno por un asunto electoral, por un arrastre electoral. Sí, es por un arrastre electoral. Eso no fue lo que exprimió ahí. Dice tú. Porque ese es tu punto de vista y tu análisis. Exacto. El mío es, el mío es, y lo confirmó después. ¿Sabes quién lo confirmó después? El vicepresidente del PRM, que no eres tú, Edi Olivares. Dijo lo que yo dije aquí en esta plataforma. Luis lo que está buscando a Guillermo Moreno es llegarle a ese 2%, que le llegue a Guillermo, que no es tradicional de los partidos y que Luis no puede llegarle. ¿Qué dijo Edi Olivares? Exactamente eso. Dijo, es una estrategia del gobierno del presidente, es inteligente, porque Guillermo Moreno tiene un porcentaje entre una militancia que no es usual. Eso es un efecto colateral, amigo. Pero, pero. Un efecto colateral. Pero esa es tu versión. Ya tengo a Guillermo, ya tengo a Guillermo Moreno aquí. ¿Qué puedo explotar de él? ¿Qué puedo explotar de él? Esa es tu versión, la tuya. ¿Qué puedo explotar de él? Esa es tu versión. Pero tú te llamas José Maracayo, ¿verdad? Pero hay que comentarles de aquí. Edi Olivares, estratega político, vicepresidente del PRM, dice otra cosa. Sí, sí, claro. Entonces yo, yo, ¿verdad? Analicé algo que después coincidió conmigo. Tú le crees a Edi Olivares, ¿verdad? Bueno, yo no siento que yo le creo. Yo me creo a mí. Tú le crees a Luis Abinader, tú le crees a todos los políticos. No, yo me creo a mí, porque yo dije mi análisis primero. Y el análisis que yo di fue ser entero. Lo reafirma, lo reafirma porque Edi Olivares coincidió conmigo. Y por eso tú lo reafirmas. Claro. ¿Es tu referencia de la verdad, Edi Olivares? No, yo soy yo. Ah, muy bien. Mi referencia soy yo. No, bien. No, va a ser tú. No, la referencia de la verdad es Maracayo con esa luz y tecla de la gorra. Esta cita buena. Bueno. La quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita y denle me gusta para seguir creciendo.